Hola Tecnobadicts, ¿cómo va? Hoy vamos a iniciar una nueva sección a la que vamos a llamar Juegos Viejunos y que consistirá ni más ni menos en una colección de juegos clásicos los cuales muchos vais a conocer. Hoy vamos a empezar con uno que seguro habréis estado enganchados a él aunque no sea posiblemente el más antiguo, y es el siguiente. Es el Snake 97 o más conocido como la serpiente del Nokia. Pues bueno, aquí como veis yo ya he estado jugando un poquitín y aquí se muestra un Nokia 3310, el cual si queréis podemos cambiar. Pulsamos el botón menú del Nokia y aquí tenemos el 5100, el 3210, el 8210 y este no sé si me acuerdo si era el 8110 y el 3310, con el cual podemos seleccionar laberintos. Vamos a probar, por ejemplo, el 5100. Aquí arriba, donde pone el 7, es el nivel de velocidad. Aquí si queréis tener los sonidos típicos del juego o no, lo dejamos activado. Y aquí tenemos la puntuación máxima que hemos hecho. Vamos a empezar con el 5100, el 5110, a ver qué pasa. Como veis, los botones son exactamente los mismos. Vale. Vamos a probar otro, el 3210. Aquí veis que tenemos una interfaz exactamente igualita. Como podéis ver, hace hasta los mismos sonidos. Yo hace tiempo, de hecho aún tengo un Nokia 3310 con el que juego a este juego, pero no tenía ya casi batería. Entonces, este juego, emulador que se ha hecho, la verdad es muy bueno. Como veis, tenemos que hacer exactamente lo mismo que se hacía con el juego del Nokia. Vamos a cambiar de teléfono. Seleccionamos el 8210. Y aquí nos dice que hemos hecho una puntuación de 56 en la anterior partida. Le damos OK o si queréis compartirlo en Facebook, como queráis. Aquí nos sale publicidad. La cerráis. Y empezamos. Los botoncitos son un poco más pequeños como en el teléfono, así que a veces es un poco más difícil. Hay que tener más cuidado. Y vamos jugando igual que se juega con los teléfonos Nokia antiguos. Aquí vamos. Subimos. Voy a dejarme perder, si puedo. Y pasamos a otro teléfono. 49 puntos. OK. Aquí tenemos publicidad. Seleccionamos este. Este hay que ir con más cuidado porque el espacio de los botoncitos es más reducido y a veces no llegas a pulsarlo bien. Vamos a ver. Lo mismo de siempre. Y por último, aquí tenemos el 3310. Aquí podemos poner laberintos, etc. Aquí tenemos este. Este. Y voy a jugar con este que es más simple. Vamos allá. Vaya, qué bien. Vamos a ver. Como veis, aquí arriba en este, ya nos da la puntuación, como aparecía en el teléfono original. Aquí vamos a coger. Tratamos de coger el puntito. Y tenemos aquí el marciano igual que salía en el juego. Aquí veis. Mientras estoy jugando, os comento lo de siempre. Si os gusta el vídeo, le dais un like. Lo compartís en vuestras redes sociales con vuestros amigos, etc. Os suscribís a mi canal. Y si os entra publicidad, o bien la veis, o pincháis en ella, y así me podréis ayudar a financiar un poco mejor el canal. Bueno, aquí me dice que fin del juego. Gracias por jugar a Snake. Si quieres puntuar el juego, etc. Tal, tal. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Le dais un pulgar hacia arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo en Tecnoadix. Chao.